Hola a todos, aquí estamos en el taller y justo hoy sale esta moto. Nos despedimos de Naveneli 756 y bueno, aquí estoy con Juanpa. Abajo está el chofer de Mototrans, que es la agencia con la que siempre organizamos los portes. Y bueno, ya recordáis, esta unidad seis cilindros, la verdad que es una joya. Y se va para Madrid. La han comprado en Madrid. Así que nada, nos despedimos. Estamos haciendo hueco en el taller, como ya veis, con la nueva sección de billar instalada. Y bueno, al final queremos tener las motos más espaciadas y demás. Y tenemos un cúmulo de motos nuestras, en reparación, a la venta, de clientes, etcétera. Entonces, bueno, la idea será despejar la zona de taller y de esta moto que nos despedimos. No precisa una fuerte restauración, sino puesta a punto, básicamente. Y ayudarle a Juanpa, que estas motos son pesadas. Como veis, furgoneta, ahí estaría. Y ahora, momento previo a la subida a la furgoneta, el chofer realiza varias fotos también para su comprobación. 7.56, tres colas de escape por un lado y otras tres por el otro. Como veis, el puño está descolocado, está roto. Algún cromado podría mejorarse, limpieza en general. Precisaba limpieza de carburadores, pero por lo demás, la moto estaba operativa totalmente. La raja del asiento también. Existen fundas de muy buena calidad, las reproducciones, frenos Brembo. En cuanto al kilometraje, apenas tenía 17.500 kilómetros. Y como veis, sube hasta las 10.000 vueltas, aunque indique 100. Eso equivale a las 10.000. Y como vista trasera, ahí estaría. Los seis, en seis, tres, tres colas de escape y otros seis por los colectores. Y lo que son tres, en lugar de seis, son los carburadores, que como veis van de dos a uno. Estas motos se cotizan bastante, son modelos muy buscados, muy deseados por coleccionistas. Y qué decir, en Alemania se llegan a ver rondando los 15.000, 17.000 euros. Y muy pocas unidades. En Italia, que es de donde viene la marca Benelli, pues lo mismo. Apenas existen unidades, están todas muy buscadas. Y en España se pueden encontrar por cerca de los 10.000, 12.000. Y si hay alguna económica, podría rondar los 8.000. Y bueno, estas las enviamos con las llaves puestas. Para que no se pierdan. Y con la documentación que entregaremos. Matrícula Guadalajara, modelo de radios. Y es el primer modelo, seis cilindros en línea, comercializado para la calle. Luego estuvieron sacando la CBX1000, el del año 79. Y también la Kawasaki KZ o Z1300, esta refrigerada por agua. ¿A subirla? Te ayudo. Voy a poner aquí el móvil, en la rampa. Y subiremos ahora la moto. Y subiremos ahora la moto. Y subiremos ahora la moto. y esto sería moto cargada a primera hora de la mañana ahora la empinchan luego la ponen con protección etcétera para que no se dañen como veis están doblando los retrovisores para dentro que son los puntos que más salen hay que tener especial cuidado con los intermitentes pero con estos tablones con estos con estas espumas acolchadas no habría ningún problema tratan las motos con delicadeza y además cuentan con un seguro por si pasara alguna vez no se ha llegado con un intermitente roto si era para una moto de customizar pues bueno no no pasa nada me refiero siempre es un problema un fastidio pero bueno si es una moto sin embargo de colección como las que tenemos clásicas de colección y han estropeado pues un intermitente una tulipa al piloto de freno al final siempre se corresponden y compensan con algún porte agredido o económicamente también si se desea así que nada por mi parte trabajo hecho y moto rumbo a madrid venga un saludo